Oh, linda Arequipa, la novia adorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar con tu prometida. Es la pelea de todo, no hay pa' mí por un rival. Arequipa, mi tierra querida. ¡Ahora mi alma! ¡Ahora mi alma! ¡Ahora! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Es rico! ¡Ahora, linda Arequipa! ¡Ahora! Contenta de estar una vez más con todos ustedes, queridos amigos, tu programa preferido entre estados, difundiendo consentimiento, costumbres, cultura, tradición y sus lugares turísticos de nuestro Perú profundo. Hoy vamos a anunciar los grandes ejemplares que van a estar presentes en este máximo evento, campeonato, campeón de campeones de la ciudad blanca de Arequipa, que se va a realizar este domingo, que se va a realizar este domingo 30 de abril en el campo Las Peñas, el Pasto Socavalla, donde tiene el complejo la Asociación de Toros de Pelea de Arequipa. Y se va a hacer un homenaje también a dos grandes criadores, como es al señor Pedro Cervantes Núñez, un homenaje póstumo del distrito de Sachaca, Alto de Amados, que ya está en el cielo. Y al señor Arnaldo Tejada Díaz de la Joya, también un gran criador. Y vamos a ver las peleas, queridos amigos, el desenvolvimiento de estos estados que están dando la hora, como es el gran Gandoval, del gran estado Negro Bailón, del estado Pariente. Veamos cómo se desenvuelven y vayamos este domingo 30 temprano para expectar este máximo evento. Quiero saludar también a toda mi linda gente del Cusco, que me están preguntando sobre este gran evento que hacen acá en Arequipa. A mi linda gente de Hilo, que por cierto, saludarlos y felicitarlos, están de aniversario. A la linda gente de Cotahuasi, que también están de aniversario. Vengan a ver este máximo evento campeonato, campeón de campeones, viajando en la mejor empresa, líder en transportes, Cromotex. Y a toda mi linda gente de Lima. Por cierto, que el año pasado en el campeonato de Arequipa se vino la linda gente hasta de Ecuador, de Chile, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Y este año, creo que no va a ser la excepción a todos nuestros seguidores, que están siempre en contacto con nosotros, con tu programa preferido, Entreastados, por medio de las redes. Y me preguntan sobre este gran evento. Bueno, el programa ya está colgado en nuestra página de Face, en nuestra cuenta de YouTube, Entreastados. Los invito para que lo visiten. Y ahora apreciemos el desenvolvimiento de estos grandes ejemplares que estarán el 30 de abril en el campeonato, campeón de campeones aquí en Arequipa. ¡Gracias! que va en el Gran Pepe, otro hombre, otro hombre con otra fe, ahí está ya el Gran Pepe, y con el grado puesto en el torneo, el pariente, pues vean el pariente, el torneo de grito, que le ha dedicado a todos los bancos de la iglesia, vamos chicos, a una botonita de la escala, se fue con todo el pariente, el Gran Pepe, está contando el fumo de lujo, aquí están los dos bonitos, tanto fue un guachanazo, tanto el pariente como el gran Pepe, el torneo de grito, el torneo de grito, el gran Pepe, el torneo de grito, el gran Pepe, pero ahora el gran Pepe toma cuenta, y con el pera del pariente, el torneo de grito, que le ha dedicado a todos los bancos de la iglesia, vamos chicos, a una botonita de la pelea, se fue con todo el pariente, el gran Pepe, está contando el fumo de lujo, aquí está el pariente de la Pepe, y no va a decir ni nada de la pelea, ahora saca con todo el torneo de la pelea del Pepe, el torneo de grito, aquí nuestra honra, ahora se cambian los grandes, y se llama, la gente está en el 알és, se ataca con más fuerza, con más fuerza, tres bienes, y se llama. Este es el torneo del gran Pepe, que trabaja y ahí tiene el boltono, le agu İslamas. Y ya llega, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.